Desde la Dirección de Cultura y Patrimonio del municipio de Sonzón se tienen varias novedades para que ustedes se programen y disfruten de lo mejor del arte y la cultura en el municipio. Tras la celebración del mes del patrimonio en el mes de septiembre, la Dirección de Cultura y Patrimonio de Sonzón sigue adelantando procesos que buscan, entre otras cosas, tener constante agenda a través de los eventos y programación variada y dar celeridad al mantenimiento de espacios culturales. Además les contamos que a través de una donación que nos realizaron en la Casa de la Cultura estamos llevando a cabo unas mejoras que nos permiten tener los espacios e infraestructuras culturales en buen estado. Tenemos una pared mediana que en este momento estaba sufriendo una humedad, ya estaba en un estado muy avanzado y lo que estamos haciendo es recuperarla, además de arreglar canoas, bajantes, colgantes, recuperar la fachada, unificar colores que tenemos diferentes verdes en la Casa de la Cultura. Entonces queremos que las personas, tanto propios como visitantes, disfruten de espacios agradables y que puedan venir y encontrar la casa muy bonita. Entre la oferta que actualmente se tiene en temas culturales y artísticos en el municipio, está el proyecto de salas concertadas con el Ministerio de Cultura, que permite que el Teatro Itare cuente con espectáculo cada ocho días abierto a toda la comunidad. Además vamos a realizar este año el Festival de Teatro Caña Brava, la última semana de octubre. Sabemos que este festival lleva una gran trayectoria en el municipio para que se vayan programando. También el 25 de octubre, que es un viernes, vamos a tener una actividad que es el Día del Trovador, para que también salgan y las personas que les gustan estas actividades puedan disfrutar de los procesos de la Dirección de Cultura. Entre otras actividades que vamos a tener también en el mes de noviembre, estén pendientes de las redes sociales que a través de estas vamos a estar informándoles qué actividades se van a llevar a cabo. Queremos fortalecer muchísimo la lectura, la escritura en el municipio de Sonzón y para que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores puedan disfrutar de esto, estamos llevando a cabo el último sábado de cada mes biblioteca itinerante en el parque principal. Ahí las personas pueden llegar, hacer el trueque de libros, sentarse a leer, tenemos actividades de cerámica, de lectura, entonces invitadísimos también para que se acerquen los últimos sábados de cada mes en el parque principal. Desde la Dirección de Cultura se reitera la invitación a toda la ciudadanía a participar y aprovechar estos espacios de esparcimiento y entretenimiento cultural, lo cual permite cambiar de rutina y apreciar el arte como forma de vida.